Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. Les mostramos estas imágenes que han sido enviadas a Noticiete gracias a Tráfico Jete. Unos menores de edad asaltando entre la tercera y quinta calle de la avenida Reforma. Esto ha sucedido entre el día de ayer y hoy. Vean ustedes las imágenes, son evidentes. Uno de los jovencitos en la playera blanca que iba adelante aparentaba llevar un arma de fuego. Hacemos este llamado a la atención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Esto es específicamente en la avenida Reforma de la Ciudad Capital. Gracias a Infotráfico Jete por estas imágenes.